70 fotografías históricas que tienes que ver Estos son el suboficial de la Policía Federal Argentina, Luis Alberto Sibert, y su ángel de la Guarda, Chonino. La noche del 2 de junio de 1983, ambos se encontraban realizando un patrullaje rutinario en compañía del agente Jorge Yanni. Bajo una intensa lluvia sorprendieron a dos individuos que merodeaban a las puertas de un comercio. Cuando trataron de identificarlos, los sospechosos reaccionaron abriendo fuego y se inició un tiroteo. Ambos agentes cayeron heridos. En ese momento, el pastor alemán recibió la orden de entrar en acción. Sin dudarlo, un instante se lanzó a por los delincuentes que trataban de escapar. Logró alcanzar a uno de ellos, pero el otro disparó contra el animal atravesando su pecho de lado a lado con una bala. Chonino, herido de muerte, se arrastró hasta Sibert, que yacía sangrando en la acera. Le lamió la cara y murió en sus brazos. Uno de los atacantes regresó para realizar un último disparo contra Sibert antes de huir definitivamente. La investigación policial concluyó que el cuerpo del perro actuó como escudo frente a ese último disparo salvando la vida de Sibert. Nada pudo hacerse por los agentes Yanni y Chonino que perdieron la vida aquella fatídica noche. Pero Chonino aún guardaba una sorpresa. Entre sus dientes encontraron la cartera con toda la documentación de uno de los atacantes. Había logrado arrancársela abocados durante el ataque. Y gracias a él, los agresores fueron identificados y detenidos pocas semanas después. Los restos de Chonino descansan en el círculo de la Policía Federal Argentina. En el predio de la policía montada se instaló una estatua de bronce en su memoria. Y en su honor, el 2 de junio se celebra cada año el Día Nacional del Perro en Argentina. Chonino y Sibert fueron compañeros inseparables durante seis años, desde que realizaran juntos su primer servicio durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de 1978. Precisamente en aquel mundial se tomó esta icónica fotografía que el mundo conocería como el abrazo del alma. 25 de junio de 1978. Sergio Gonela pita el final de la Argentina-Holanda con resultado de 3 a 1. Y el Estadio Monumental de Buenos Aires estalla de emoción. Argentina levantaba su primera Copa Mundial. Todos los objetivos de los fotógrafos deportivos apuntan a las estrellas del encuentro. Kempes, Bertón y Pasarela. Todos menos uno. El de Ricardo Alfieri, de 69 años. Este veterano fotógrafo no saltó al campo en busca de la instantánea perfecta como el resto de sus jóvenes colegas. Sino que, fatigado tras cubrir el encuentro, caminó relajadamente hacia el centro de la cancha. Allí encontró al pato fillol arrodillado en el suelo, abrazándose a sí mismo. Como un rayo, Tarantini corre hacia él, se arrodilla y se funde en un abrazo con su compañero. Entonces, aparece en escena un hincha que se suma a la celebración. Un hecho sin mayor relevancia de no ser porque este espontáneo carece de brazos. Y de ahí el título de esta imagen. Porque Víctor del Áquila abrazó a sus ídolos con el alma y les dijo Gracias al fútbol, toqué el cielo con las manos. A los 12 años, Víctor tocó por accidente un cable de alta tensión. Sus brazos se calcinaron y a punto estuvo de perder las piernas. Los médicos le dijeron a su madre que tendrían que amputarle las extremidades superiores para salvar su vida. Con gran dolor, ella dio su consentimiento. Cuando despertó de la cirugía, le preguntó al médico por qué le había dejado vivir así. El médico le respondió, vos le tenés que devolver la vida a tu vieja. Aquella frase le dio la fuerza necesaria para salir adelante y convertirse en un ejemplo de superación. El abrazo del alma se convirtió en un símbolo más allá del acontecimiento deportivo. Argentina vivía momentos sociopolíticos terriblemente convulsos. Pero en aquella imagen no había intereses, manipulaciones ni mentiras, sino pasión, honestidad y unidad. He ahí su grandeza. Vayamos ahora con esta imagen que estoy encontrando de forma recurrente en vídeos recopilatorios últimamente. Siete soldados de la guerra de secesión posan con un auténtico teranodón. Impresionante, ¿verdad? Sí, si no fuera porque se trata de un montaje creado por los productores de la serie Freaky Links. Afortunadamente, la mayoría de medios ofrecen esta aclaración. Pero agárrate a la silla porque lo interesante viene ahora. Muchos de esos medios, no conformes con el clickbait de la foto del dinosaurio, van un paso más allá y hacen referencia a esta segunda imagen. Y esta vez sí aseguran su autenticidad. En ella podemos ver a seis soldados de la guerra civil posando de nuevo con un gran saurio alado. Los expertos que defienden su veracidad se basan principalmente en dos argumentos. El primero de ellos, que no se observa evidencia alguna de retoque fotográfico. Y el segundo, que la imagen es realmente antigua puesto que fue publicada en un libro de los años 20. Se refieren a Believe It or Not, el nuevo libro de las maravillas, milagros, monstruos, monstruosidades y cosas imposibles. Escrito por este caballero, Leroy Robert Ripley. Ripley fue un gran ilustrador y empresario que viajó por todo el planeta en busca de rarezas que hicieran las delicias de sus lectores. Reinventó el concepto de gabinete de curiosidades, pero lo hizo con la misma indecencia que planeaba sobre los originales. La línea que separaba objetos extraordinarios de artículos fraudulentos era tan delgada que en ocasiones se volvía invisible. Por poner solo un ejemplo, entre los miles de objetos que atesoró en su colección, se encontraba esta supuesta sirena. En realidad se trata de la momificación del cuerpo de un pobre mono y la cola de un pez, unidos cuidadosamente por el abdomen para que las puntadas queden ocultas. Este tipo de souvenirs se pusieron muy de moda a partir del siglo XVI. Los marineros las compraban en Asia y durante años se consideraron completamente auténticas. Recientemente tuve el placer de visitar el British Museum de Londres, donde se expone otra sirena, recreada con la misma típica que la de Ripley. No sé qué resulta más desagradable, si su apariencia o su historia, pero reconozco que resulta extrañamente cautivadora. En cualquier caso, volviendo a nuestros hombres y su prehistórico trofeo de caza, podría enumerarte muchos motivos que evidencian la falsedad de la imagen. Pero economicemos tiempo y esfuerzo, porque basta un único razonamiento lógico para desacreditar este tipo de imágenes. Da igual cuánto hicieran volar nuestra imaginación en la saga de Jurassic Park. Los grandes saurios se extinguieron hace 66 millones de años. Y dicho esto, dicho todo. Si queremos ver dinosaurios vivos en nuestra era, tendremos que conformarnos con sus pequeños parientes evolucionados, como los avestruces. Obviamente no son tan impresionantes como un t-rex o un megalodón, pero vistos en directo resultan tremendamente llamativos. Edwin Coston vio el potencial atractivo de estos casisaurios. En 1885 fletó un barco para transportar 50 ejemplares desde Sudáfrica hasta Texas. Desde allí serían transportadas en tren hasta Pasadena, al sur de California. El viaje fue nefasto para los animales, tan solo 18 lograron llegar con vida a su destino. En 1886 abre sus puertas al público la Custom Ostrich Farm, que llegó a contar con 100 ejemplares adultos. Por primera vez, el público californiano podía ver aquel extraño animal llegado de tierras lejanas e interactuar con él. Todo el mundo quería tener una fotografía montando un avestruz. Niños, adultos, incluso familias enteras. Esta era la pose favorita de las amazonas de avestruz. El ave, la modelo y el fotógrafo se situaban estratégicamente para crear la ilusión óptica de ver a una mujer con piernas de avestruz. Menos mal que aún no se había inventado Instagram. También se organizaban extravagantes barbacoas con la carne de los animales y paseos en carromatos tirados por avestruces. La tienda de regalos iba viento en popa. Se vendía todo tipo de productos fabricados con sus plumas como boas, abanicos o guantes que se exportaban a cualquier lugar del mundo. Los visitantes quedaban perplejos tanto por la extraña anatomía de los avestruces que podían alcanzar los 3 metros de altura, como por los tremendos huevos que podían medir hasta 16 centímetros y pesaban alrededor de un kilo y medio. Algunos de ellos se decoraban con dibujos hechos a mano, una especie de Fabergé al estilo Pasadena, y otros se servían como exóticos manjares. El negocio se mantuvo abierto hasta 1935 y resultó ser un tremendo éxito empresarial, a pesar de que no le faltaron competidores. Otros híbridos entre zoológicos y granjas se establecieron en la zona, como Los Ángeles Alligator Farm, que ya existía antes de que Edwin Coston pusiera a sus avestruces a fabricar billetes de dólar. Pero que aprovecharon la oportunidad de Coston Farm para abrir una nueva sede en el mismo barrio y de ese modo acercarse más aún a sus potenciales clientes. El modelo de negocio era muy similar. Pasen, miren estos increíbles animales salvajes, tóquenlos, compren una bonita foto que será la envidia de sus amistades y un recuerdo para toda la vida. Las diferentes sedes de granjas de caimanes permanecieron abiertas al público desde 1907 hasta 1984. Estamos de acuerdo en que eran otros tiempos, pero ¿realmente alguien pensó que era una buena idea exponerse de esta manera a los animales? ¿O que podría resultar muy agradable comer en el agua mientras te rodean? Insisto, menos mal que aún no existía Instagram. Veo estas fotografías una y otra vez y no doy crédito. Por muy llenas que tuvieran las barrigas estos reptiles, ¿a qué padres se les ocurriría colocar ahí a su hija? ¿O a su perro? En fin, lo dicho, eran otros tiempos. Del mismo modo que Coston comercializó las plumas de sus avestruces transformadas en originales complementos, Joe Campbell, el propietario de la franquicia Alligator Farm, distribuyó zapatos, bolsos, carteras, cinturones y un sinfín de artículos más fabricados con las pieles de sus reptiles. Otra de las atracciones que ofrecía el parque era la del espectáculo de caimanes subiendo las escaleras de un tobogán y deslizándose hasta caer en su charca. Y por supuesto, los paseos en Caimán. Alligator Farm cerró sus puertas al público definitivamente en 1984. Lo más surrealista es que su clausura no se debió a ningún ataque. De hecho, apenas se registraron incidentes dentro del parque más allá de algún que otro mordisco. Ni tampoco a la denuncia de ninguna asociación por la defensa del bienestar de los animales, sino al descenso de espectadores que llegó a caer por debajo de los 50.000 visitantes anuales. Y por debajo de esa cifra, los gastos de las instalaciones eran insostenibles. Se habían pasado de moda. Por suerte para ellos, fueron reubicados en una finca privada en Florida. Y así se acabaron los días de esperpénticas sesiones de fotos y paseos portando humanos. Seguro que te ha resultado chocante ver estas fotografías. ¿A quién se le ocurre montar caimanes o avestruces? Es cruel y absurdo. Recuérdalo la próxima vez que estés de vacaciones y te ofrezcan fotografiarte con un guacamayo en el hombro o dar un paseo en camello a un módico precio. Ojalá llegue el día en que aprendamos a respetar a los animales y a convivir con ellos. Una curiosa característica de los avestruces es que tan solo tienen dos dedos en cada pata. Probablemente por eso, Jan Jacob Hartzing, director de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales durante la segunda mitad del siglo XVIII, denominó hombres de garras de avestruz a un grupo de esclavos africanos que iban a ser llevados a la Guayana holandesa. Estos hombres pertenecían a la tribu de Badoma, situada en el valle de Zambeze. Fueron descartados de la partida puesto que se les consideró defectuosos, inservibles para el trabajo. Probablemente los holandeses, aterrorizados por aquella abominación que bien pudieron achacar a algún tipo de brujería, se negaron a transportarlos. Pero al llegar a Holanda, los marineros relataron historias sobre aquellos hombres y mujeres avestruz de la tribu de Badoma. Historias que se convirtieron en leyenda ya que no pudieron demostrar lo que contaban. 200 años después, en 1960, al fin se dio a conocer en la comunidad científica esta condición que en absoluto era exclusiva de esta tribu africana. La ectodractilia es una enfermedad hereditaria que puede afectar a una de cada 90.000 personas. Su principal característica es la malformación en la anatomía de los pies, las manos o ambas extremidades, pero puede provocar muchos más síntomas. Quizás recuerdes a este hombre. Era conocido como el mago de Riga y mundialmente famoso por sus estrategias de ataque en ajedrez. Es el letón Mijail Tal y, como puedes observar, sufría esta enfermedad en su mano derecha. Es difícil encontrarle en alguna fotografía en la que no esté fumando. Siempre sujetaba un cigarrillo con su mano de tres dedos. Mientras, usaba la izquierda para derrotar a sus adversarios hasta que llegó a convertirse en el octavo campeón del mundo de ajedrez. Otra cara conocida que padece la ectodractilia es la actriz y presentadora estadounidense Brie Walker. Ella y sus hijos, afectados también de esta enfermedad, aparecieron en un capítulo de la serie My Unique Family del canal TLC. Tras su emisión, tuvieron que soportar un desafortunado comentario que realizó Oprah Winfield en su programa. La presentadora declaró Un niño normal tendría todos los dedos en las manos y en los pies. Evidentemente fue una metedura de pata monumental. Pero el revuelo que se montó sirvió para dar aún más visibilidad a la ectodractilia. De modo que quedémonos con el lado positivo de la anécdota. Pero quizás el personaje más mediático relacionado con las mal llamadas manos de langosta sea el de Grady Stiles Jr. En él se inspiraron los guionistas de American Horror Story, The Freak Show, para crear al personaje de Jimmy Darling, magistralmente interpretado por Evan Peters. El caso de Grady Stiles Jr. es uno de esos en que la realidad supera la ficción. Este hombre acaba de recorrer 50 kilómetros, pero esa no fue ni mucho menos su mayor hazaña. A lo largo de su vida aún tendría que vérselas con Hitler y desarrollar al padre del algoritmo que seguramente te ha traído hoy hasta este vídeo. ¿Quieres saber quién es? Te lo cuento en la próxima entrega de Fotografías Históricas. Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.